Bueno, Adelky, para comenzar charlando, bueno, está muy bárbaro. Te voy a preguntar sobre tus primeros recuerdos de tu actividad rural y del inicio de la cabaña Leomar, de todo lo que fueron recorriendo, los premios que fueron ganando. Bueno, hacerme un recorrido sobre la cabaña. Bueno, la cabaña Leomar era de mi viejo. La inició él, la inició en el año, yo nací en el 43 y él inició en el 41. Así que la inició dos años antes que yo naciera. Y bueno, de ahí, lógicamente, después fui a la escuela, todo, pero ya siempre con la cabaña, con los chanchos. Es la actividad que teníamos, tuvimos tambo también en una época, pero a mí siempre el chancho fue el que me gustó y siempre me gustaba actualmente. Es que me sigue gustando, ¿viste? Adelky, ¿cómo se fueron, digamos, insertando en las diferentes exposiciones? ¿Te acordás la primera vez que llegan a Palermo? Sí, sí, cuando llegamos a Palermo, de acá de Chañar, creo que estaba tu bisabuelo, sería. Bueno, tu abuelo, más vale, porque en ese momento Alejandro era el que manejaba la cabaña. De acá de Chañar, Bertero y Manero. Esos fuimos los primeros que fuimos. Bueno, después sí, después se agregaron Francucci, Pagani, pero después, mucho tiempo después. Al principio fuimos, eran de acá. Calculá que de Palermo, este año, por ejemplo, en el 2017, hay 50 animales. Cuando nosotros empezamos a ir, había 300, 250, 300. Cada cabaña nos dejaban llevar 15 animales, cada uno, ¿viste? Así que te imaginás, ahora te dejan llevar 4 o 5, qué sé yo. Adelky, ¿cómo era el proceso, cómo era todo el trabajo durante el año para llevar un animal a Palermo? Y bueno, ¿qué diferentes lugares presentaban para poder tener esa zona? Exposiciones, dentro de la zona, todas, ¿viste? Venado Tuerto, Río Cuarto, Chañar, después había Montor Rosario, ¿viste? Te hablo de las más importantes, Bolívar, Junín, Pergamino. Y después, bueno, de ahí salía después la de Palermo. Pero, lógicamente, vos cuando, ya por allá en enero, febrero, ya ibas eligiendo los animales. Ya sabías que vos veías uno que sobresalía de los que vos tenías en esa época. Yo te hablo del caso nuestro, habrá habido, qué sé yo, 200 animales puros, de Pedriguez. Y de ahí sacamos, elegíamos a lo mejor 20 para Palermo. Para llegar después a llevar 10, 12, 15. Los otros años, después llevábamos 7, 8. Pero siempre íbamos eligiendo los mejores. Ya en enero, febrero, ya sabíamos más o menos los que tenías. Primero, había que revisar lo que estén bien de todo, ¿viste? Pezones, que no tuvieran remolino, que estén, que están de la raza, digamos. Y después de ahí, se los seguíamos criando. Y había animales que agarraban bien y se iban bien. Y otro animal, a lo mejor te agarraban, eran lindos y todo, pero no te agarraban viaje y no. Ese tenía que rechazarlo. Adelky, bueno, seguramente premios fueron muchos. Por ahí, mencioname los que más te acordás, los que más emotivos fueron. Los premios, qué sé yo. Mi viejo, por ejemplo, en el 48 ya sacaba a los campeones. En esa época había el duro jersey, que es el colorado, y el polanchín, que era el nero con las patitas blancas. Otra raza no había. Después empezaron a agregar las otras, ¿viste? Pero él, por ejemplo, el fuerte de él era el polanchín. Y sacaba, ya en el 48 tengo fotos sacadas de los animales que sacó un campeón a canchañar y reservó campeón acá en el 48. Después sí, campeones, qué sé yo, te puedo nombrar en todas las exposiciones, en el Río Cuarto, en las regionales que se hacían, la Asociación Cridero de Cerdo de Buenos Aires, que incluso yo estuve en la comisión esa, en periodos, y bueno, hacía cuatro por año, siempre en distintos lugares, siempre dentro de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se sacaron varios campeones también, como Palermo, por ejemplo, Palermo, nosotros tenemos ahí cinco años consecutivos el campeón polanchín. En esa época, después se vino el spot polanchín, el polanchín se terminó. Y bueno, fuimos, en el 72 sacamos el campeón duro jersey, te hablo de Palermo, después en Chañar también, su campeón, ¿viste? Y en varios lugares, calcular posiciones de la Federación Agraria, por ejemplo, que se hacían, San Luis, Villa Mercedes, qué sé yo, Córdoba. Recorriendo varios puntos del país. Tengo que nombrar las exposiciones que fui y casi yo la cantidad que fui. Bueno, Adelky, justamente hablando de este tema y lo que hablábamos fuera de micrófono, hoy justamente se están cumpliendo 40 años de que fuiste por primera vez jurado de clasificación en Palermo. Bueno, contanos cómo fue eso, cómo llegás a ser jurado y, bueno, cuáles eran las tareas específicas. Bueno, yo empecé siendo jurado nombrado por la Sociedad Rural y por la Asociación Crédito del Cerdo, como todos los jurados que fuimos, siempre en otras exposiciones. En las primeras, qué sé yo, te puedo nombrar que iba a Totora, por ejemplo. Y ya después de ahí vas saltando, viste, te van anticipando a las principales. En ese entonces ya me habían, ya me, ya yo juraba en las que hacía la Asociación Crédito del Cerdo, las que te nombré antes, en las provincias de Buenos Aires. Pero ya me mandaron a Renato Tuerto, me mandaron a Rosario. Rosario, por ejemplo, no sé decirte bien, pero los tengo notados. Debe haber ido por lo menos 15, 20 veces a jurar, que incluso más de una vez fui con tu viejo a jurar. Después, por ejemplo, ya me mandaron a Río Cuarto, ya viste, disposiciones más importantes, Bolívar, Enderson, 25 de Mayo, ya te mandaron de ahí. Y en el 77 me nombraron en Palermo. Y era el primer año que juraba un solo jurado. Que me vinieron a hablar, si yo me animaba a hacerlo y todo. Jurar, voy a jurar como juré en todos lados. Nada más que hasta el 76 los jurados eran tres. Siempre había tres que decidían, viste. Después, por ejemplo, yo estaba con uno, vos estabas con otro, y entonces el tercero es el que definía. En cambio acá no, era yo solo. Tenía que definir yo solo. Una gran responsabilidad. Ah, sí, ¿qué te parece? Nada más que yo el primer año justo tuve la desgracia de tener a mi viejo enfermo. Y falleció 15 días antes de la Rural. Yo ya prácticamente no iba a ir. Y justo el día del entierro de él, vinieron los de la Rural, vinieron los de la Asociación, al entierro, viste. Y no, me dijeron que fuera, que fuera, viste. Yo lo único que les pedí, porque te mandaban, ellos te ponían los secretarios, eso era la Sociedad Rural Argentina. Te ponían los secretarios y los secretarios te los mandaban de las universidades, de la Universidad de Buenos Aires. Y los chicos eran todos buenos, pero nadie sabía nada. Algunos ni sabían que tenían cuatro patas de chance, viste. Entonces yo lo único que les pedí, que yo iba a jurar solo, sí, no tenía ningún problema en jurar solo. Pero yo el secretario me lo llevaba yo, me lo nombraba yo. Y ellos dijeron que no porque tenían que estar los del ministerio, no me acuerdo qué era. Pero me aceptaron, vinieron también, pero me aceptaron el secretario mío, que lo llevé a Eduardo Camuso. El Eduardo Camuso era de mi confianza, viste, ya salíamos así, venía conmigo en las exposiciones. Y yo pedí y me lo llevé a él, como secretario, digamos, viste. Bárbaro. Y Adelky, ¿te acordás después cuántos años más estuviste yendo? Fueron varios años más, ¿no? Sí, a Palermo fui. Yo no me acuerdo bien, porque yo de cómo clasificación te hablo. Como jurado de clasificación habré ido, no te puedo decir, pero cinco veces, seis, no sé cuántas veces fui. Como te dije que en Rosario fui 15, 20 veces, bueno, Palermo habré ido cinco, seis veces, ni me acuerdo. Y después en las otras, siempre seguí yendo, hasta no hace mucho, no hace mucho, ahora sí, ya unos años, viste, que dejé. La última, que juré justamente fue una de las de Chañar, creo que fue acá. O sea, después voy a, por ejemplo, me llaman por ahí, viste, por ejemplo, me caban a la escuela, viste, que les dé una mano, bueno. Pero ya como jurado, digamos, ya hace varios años. Una que me cansaba ya, viste, porque las pistas, por ejemplo, tenía la pista de Palermo, toda arena. Y estar ahí de las ocho de la mañana hasta el mediodía, dejar, arrancar a las dos de la tarde y terminar a las ocho de la noche, muchas horas pisándola, y viste, eso te llega un momento que te cansa, viste. Después fui como jurado de admisión, fui varias veces. Yo un año en Palermo me pasé 314 chanchos, no me acuerdo, uno por uno, todo, porque hice la admisión. Es decir, clasificarle lo que te decía yo antes, los pezones, todas esas. Esas cosas que hay que, para que el chancho, el animal entrara a clasificación, viste. Y fui como tres o cuatro, después fui comisario también varias veces, de la pista, ahí de la pista de Palermo, viste, en el rural. Y, bueno, después teníamos, viste, teníamos el privilegio, al ser jurado, de las entradas en el palco oficiado. Nosotros, yo con mi señora, con la herva, estuvimos, qué sé yo, a dos pasos de Menem, por ejemplo. Nosotros comimos con Alfoncina, ahí a dos metros. Y todos los gobiernos militares, los conocí todos, porque venían, justo yo en ese momento estaba, eran los años que yo iba. Y, como yo, no solamente yo, hay varios caballeros también. Así que, bueno, para mí fue una experiencia muy linda y yo estoy muy agradecido, viste. Bueno, Equis, muchísimas gracias por el relato y la verdad que siempre es lindo tener este testimonio. Bueno, y en esta fecha tan especial, cumpliendo 40 años de haber sido jurado. Justo, justo, se da este año, de que hace 40 años, fue en el 77, julio del 77, que yo fui por primera vez a jurar, el primer jurado de Chañar, digamos, que fue a Palermo, fui yo, me tocó el privilegio a mí. Y después siguieron, creo que no mucho, no sé si el Ángel fue y no sé qué. Como clasificador. Ahora, de admisión sí, estaban los médicos de acá, Larrugo, Dino, Pereira, esos fueron todos, el Vascon Sueta, viste. Pero como admisión. Adelki, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.